Es que yo no sé ni nada, yo no me monto en verdad, tú no te puedes llevar de todo, pero cuando hay más positivismo que el negativo, tú tienes que darle, porque la gente cuando viene a ver piensa que no, empezó, salió peso pluma, ahora todo el mundo quiere hacer corrido. Que bien señores, seguimos aquí desde los estudios de Aneudi Records y tenemos a un artista internacional, White Diamond con nosotros, ¿cómo te sientes? Muchas gracias por la invitación, yo me siento bien, contento con ustedes, por el apoyo, Franjul TV Show, lo que está controlando en Baní. Fogón, Fogón, para la gente que no te conoce, ¿quién es White Diamond? Bueno, White Diamond antes era Aneudi, que le gustaba la música, se ponía a trabajar con unos muchachos y hacía su cosa para él y lo dejaba guardado, tú sabes, por miedo, por qué sé yo, no sé qué. Y un día hice una canción y vine al país y conocí a unos muchachos aquí, que son de mi barrio, y me dijeron para meterme en un tema, hice mi primera canción con ellos para la pandemia y por ahí la vuelta surgió. Y nada, y seguí en lo de la música. ¿Dónde naces? Porque tengo entendido que te dedicas al género corrido y es un género, creo que es de México, ¿no? Sí, yo nací en Sesión San José, Cruces de Arroyondo, pertenece a la provincia de Peravia, Baní, vivo en Estados Unidos, pero me gusta la música, lo que le dicen corrido y tumbado, porque escucho mucho eso, un ejemplo, Nathanael Cano, mi influencia fue él. Eso es lo más que yo escucho, entonces me he inclinado más por ese género y ya llevo como un año en eso. El nombre White Diamond está muy pegajoso, ¿cómo te surge ese nombre? Nombre muy creativo. Siempre me gustó el nombre, en verdad, como que vi que en el género no era muy común ese nombre. Un ejemplo, conocí a par de Diamond, como el de Santiago, Diamond, que es la mafia y esto. Y nada, y me gustaba ese nombre y un día cuando hice mi primer lanzamiento, que se llama Caliente está la zona, yo no tenía nombre artístico todavía. Entonces estábamos hablando, los muchachos aquí nos pusimos de acuerdo, yo les dije que me gustaba ese nombre, ellos me dijeron que estaba bien. Y nada, y desde ahí en adelante, hace siete meses atrás, como ocho meses atrás, fue que tiré mi primer tema como solista. Y ahí, o sea, solista en el sentido de que las únicas canciones que tenía era colaboración con los muchachos de aquí del barrio, ¿me entiendes? Entonces, cuando tiró mi primera canción, ya a Neudi Records leo una compañía, yo me llamaba así, eso es de parte de mi hermano, que pertenece a esa compañía y otra gente que está detrás de ella. Entonces ya yo no me podía llamar así, porque ella es un nombre de una compañía. Entonces yo decidí buscarme un nombre artístico y ahí que surge White Diamond. ¿Tus hermanos también se dedican a la música? No, mis hermanos son comerciantes, tienen negocios. Entonces ellos les gusta eso y invirtieron, como veían que a mí me gustaba, yo decidí invertir, o sea, decidimos invertir todo. Ya yo me dediqué yo como cantante y ellos son lo que, mi hermano es el que promueve la compañía. A veces te quería decir cómo inicias en esto de la música, porque a veces estamos sentados y tenemos algún proceso creativo en mente. ¿Cómo te diste cuenta que tenías talento para esto de la música y cómo inicias en este medio? Yo tenía unos muchachos que yo lo ayudaba allá en Estados Unidos, en Boston, donde yo radico. Y yo vivía en un apartamento y siempre me gustaba eso de la música. Y vi unos muchachos que tenían talento y yo lo veía que ellos estaban siempre en el joseo de la música, pero no tenían ese, como esa cosa, qué sé yo. Entonces el apartamento donde yo vivía era un poco grande, se puso un estudio, o sea, yo inventé algo como un estilo de estudio con cosas mejores, o sea, ya cosas para estudio. Ahí veo que a los muchachos les gusta y estaban en grabación y cosas, y yo decidí ayudarlos. Después ellos se desencantaron por HR, no sé. Y ya yo en mi estudio, el productor, un día uno en Chercha, tomando y vaina, yo me ponía a grabar. Y hice un par de canciones, pero yo las tenía guardadas en el teléfono. Eso era nada más hacerlas para guardarlas. Para guardarlas. Porque me daba como, tú sabes, no me sentía ready para el artitaje. Y un día, como te expliqué anterior, vine acá, estaba en una fiesta en la pandemia, y vi a los muchachos de mi barrio que tienen mucho talento, mucho talento. Entonces, le escuché una canción de ellos, me acerqué a ellos, porque son menores. Cuando yo me fui, yo era niño, eso no me recordaba de ellos. Sí. Entonces, ahí le llegué a ellos y me dijeron para hacer una canción, como te dije. Me metieron en esa canción y ya la gente me dijo que podía darle. Y me llevé de la gente. Eso ahí estamos fluyendo. Porque la gente es la que sabe, si la gente te dice que no, aunque a ti te guste un ejemplo, tú no te puedes llevar de todo. Pero cuando hay más positivismo que el negativo, tú tienes que darle. Entonces, vi que era cosa más positiva que negativa. Y seguí incursionando, tiré como tres temas más con ellos. Uno con un musicólogo y el bokeh. Y dos temas más con ellos. Después fue que hice mi primera canción solo. Ya tengo dos canciones en mi canal. O sea, que hemos visto que cuando hiciste la transición a Watt Damon, vimos el apoyo inmediato de la gente. O sea, siempre ha sido así, siempre te han apoyado desde que iniciaste el mundo de la música. Desde que yo hice mi primer DEMBO con los muchachos. El apoyo. O sea, tú sabes que como dicen, nadie es profeta en su tierra. Pero gracias a Dios, aquí en el barrio de donde somos, nos apoyaron bastante. La gente le gustó. El apoyo fue muy bueno. Entonces, nada, me decidí a tirarme. Seguí insistiendo, insistiendo. Y como te digo, aquí vamos. Ya mi primer tema fue un DEMBO. Mi segundo tema también que hice como psicólogo fue DEMBO. Y ahí vine en dos tracks con colaboración con los muchachos. Que son de aquí del barrio. Y después ahí, pero ya yo, lo que me gustaba era eso. Vuelvo y te digo, no es que no me guste el DEMBO. Si hay que hacerlo, yo lo hago. Sí. Pero mi pasión más es por la música mexicana. Sí, porque eso te iba a preguntar. ¿Te identificas siempre por el corrido? ¿Siempre ha sido así? ¿Cómo nos explicabas? ¿Cómo te digo? Cuando escuché a Nathan Elcano. Ahí te inspiró. Sí, Nathan Elcano. Empecé a escucharlo a él. Después vino Ovi, también, que canta ese género. Y han transcurrido mucho más que como ahora, Peso Pluma. Mucho talento. Muy duro. Pero en realidad, en realidad, el primero que escuché fue Nathan Elcano. Me gustó el ritmo. Me gustó. Entonces empezamos a fluir en ese ritmo. Y tenemos unas cuantas canciones. Están todas guardadas. En su debido tiempo se van a tirar. Pero tenemos como unos 10 corridos por ahí para tirarlos. Pero eso no es desde ahora, no. Porque la gente cuando viene a ver piensa que no, empezó. Salió Peso Pluma, ahora todo el mundo quiere hacer corrido. No, no. Yo tengo un corrido, un tumbado que lo tiré hace 7 meses. Peso Pluma tiene que un mes y medio o un mes. Sí. Que explotó así. O sea, que hizo el boom. No, y que eso no es que sea Peso Pluma. Aquí, o sea, que hizo el boom aquí. Te quiero dejar dicho. Porque en México, ellos tienen su nombre. Pero aquí, para que no vengan la gente de una vez y dicen, no, que se están recotando de los géneros. Yo tengo canciones de dos años, de un año y medio escritas. Y no todo el mundo tiene la capacidad de hacer corrido y más en República Dominicana. O sea, que es digno de aplaudir que un joven dominicano haga este tipo de género. Que es muy difícil y por eso hay que respetarte. No, no, gracias. Lo que pasa es que tú me puedes decir que no, pero si 10 me dicen que sí, una sola voz no te puede quitar. O sea, entonces, eso es otra cosa. Yo lo que hago, se lo decía, se le cantaba un ejemplo, canciones que hacía. Hice esta, hice aquella y todo el mundo, oh, eso está muy duro. Nunca una gente te dijo que no. Entonces yo seguí guardándome. O sea, yo puedo tirar un EP ahora mismo, pero estoy enfocado en trabajar una canción, ¿me entiendes? Sí. ¿Tienes alguna colaboración en tu agenda? Bueno, ahora mismo tenemos, tengo una colaboración con Bavarotti. Queremos lanzarla el jueves, como hoy es miércoles, tú sabes. Es una pilita, muy jocosa, en verdad. Espero que a la gente le guste. Un muchacho muy humilde, con mucho deseo de seguir incursionando en la música. Muy profesional. Exactamente, él es completo. ¿Qué tal la vibra con él? ¿Qué tal? Muy buena, muy buena. Un muchacho, como te digo, súper humilde, se deja guiar, no anda de que yo fui Bavarotti, él no anda en esa película montada, él anda en su joseo de que quiere volver a pegarse. ¿Piensas inclinarte en un futuro por las letras obscenas? Porque vemos que eso es lo que mayormente vende aquí en República Dominicana, desdoblarte hacia una letra para montarte en la ola. Es que yo no sé ni nada, yo no me monto en la ola, en verdad. Yo, en los senos no te voy a decir que voy a escupir para arriba, pero no me encuentro haciendo ese flow, porque, como te digo, soy criado con mi abuelo y no me hallo como en ese flow de yo de que anda haciendo eso lo que era, en verdad. Para mí, lo que era en sentido de que no hay necesidad de, habiendo tantas letras, tú ponerte a, tú puedes decir una palabrita, porque una, pero ya una canción completa diciendo, desde que arrancarte matando, como que tú eres carnicero, no, así no. Además, el corrido, el corrido no exige, no exige mucho a eso, a las letras explícitas. En verdad, ahí tú tienes que fluir en sentido diferente, tú sabes, ahí no lleva, ahí si tú te vas a ir a un corrido, tú vas a hacer una canción de sentimiento, ya tú tienes que, o desamor o lo que sea, tú tienes que hablar más de detalle. Exacto. Y si va a hacer cosas de la calle, es cosas de la calle, si va a hablar superación, es superación, no lleva como tantas palabras o senos. Eso quiere decir que tus canciones, las escuchamos hace ratito y se visualizan o siempre, cada vez que la escuchamos, vemos que su norte es hacia la superación personal. Eres tú que la compones y por qué te inclinas más por la superación personal. Yo compongo la mayoría de ellas, sí. Vuelvo y te digo, si yo veo una canción que me gusta y me la presentan, todo el mundo tiene derecho a recibir porque hasta Mar Anthony le escriben. ¿Y quién es Mar Anthony? Pero me gusta más la de superación porque yo vengo de una familia pobre, como venimos todo el mundo, me enseñaron a trabajar y mientras tú subes un escalón, es un aprendizaje. Para tú dejarle saber a otra gente que puede y que haciéndolo bien hecho, sin hacerlo mal hecho, tú puedes lograr lo que tú te propongas. La vieja orando, háblanos de este tema. Mi vieja ora mucho, ella es de la iglesia. Ese tema es un corrido de superación, como casi todos los otros, pero habla más de dónde yo vengo, tú sabes. Sí. Cómo surge todo y cómo uno se va superando. Mi abuela es de la iglesia y por ahí sale el coro de la vieja orando, en colaboración con uno de los muchachos de aquí que es muy duro, tiene un lápiz muy duro. Yo tengo una incógnita, cuando escuché tu canción Conjunto a Bavarotti, ¿la creación fue tuya, fue de él? ¿De quién fue la idea de la colaboración? Cuando él llegó al estudio, él venía con la mente de que compartiéramos. Después yo le enseñé mi música, corrido y vaina. Empezamos a hablar que queremos un montón de corridos, pero yo tenía esa pista de pilitas como un año, guarda ahí. Esa pista que tú escuchaste ahí tiene un año, guarda. Sí. Y yo le dije a él, mira, yo tengo una pilita. Y empecé a tararear y me dijo, la letra también, pero vamos a buscarle otro coro. Él inventó su coro. Y yo hice mi verso que me toca a mí y él elaboró el coro. Pero en realidad eso era una temática que yo tenía ya guardada hace de un año. Pero fluimos los dos en el estudio. Hemos visto cómo ha evolucionado el género corrido, y más en República Dominicana, un país que uno está acostumbrado, señores, a escuchar este tipo de piezas musicales. ¿Cómo valoras tú este tipo de música aquí en República Dominicana? Peso Pluma, Natanael Cano, o sea, tan súper pegado aquí en República Dominicana. ¿Qué tal te parecen estos temas de estos jóvenes que han impactado grandemente en la República Dominicana? Mira, el corrido, para mí, para mí, nos salió de México, o sea, que vino, se dio a conocer más la música mexicana. Para mí los propulsores de eso fue cuando salió a los dos carnales. Sí. De ahí fue, se rompió. Se rompieron con todo. Entonces, vuelvo y te digo, está Natanael Cano siempre en su flow, de su corrido tumbado, porque ya lo que los dos carnales hacen son música regional. ¿Me entiendes? Pero, como te digo, ya todo el mundo estaba escuchando la mezcla de DJ Adon, y ya eso fue lo que rompió aquí. Los dos carnales. Ya ahí se empezó a incursionar. En Dominicana, en Dominicana, todo el mundo vamos a escuchar, se empezó a escuchar más la música mexicana. Ahí salió Grupo Firme. Grupo Firme. Grupo Firme. Yo escucho toda esa canción, ¿entiendes? Son duros, duros, duros. Ahora yo veo que Peso Pluma lo escucho hace mucho, una canción muy vieja de él, pero él se pegó ahora. Por eso es que vuelvo y te digo, tú tienes que ser consistente en lo que te gusta, porque tú no sabes en cuál es que tú vas a hacer boom. Él tiene una canción del Belicón, que eso ni pensaban cuando viene a ver, escuchalo aquí. Yo tengo eso en mi playlist hace años. Ah, sí. Y la que se pegó fue Ella baila sola. Y como tengo una locura ese muchacho, mucho talento. Música de calidad. No, y esperar que Dios me dé la oportunidad, si se puede. Ya para finalizar, vamos a mandarle un mensaje a los jóvenes que quieren dedicarse a este género, y no tan solo este género, sino al género urbano, que la pieza fundamental es la persistencia y que a veces quieren delinquir, hacerlo mal hecho. Vamos a motivarlo para que ellos puedan seguir tus pasos, al igual que Bavarotti también, y que se puede llegar a algo. Mira, como te digo, haciendo la cosa bien hecha, mi consejo es hacer la cosa bien hecha, dejarse guiar, porque cuando tú te dejas guiar, las cosas te salen mejor. Hay muchos jóvenes con talento que le quieren ayudar, y ellos creen que saben más que el que te va a ayudar. ¿Me entiendes? Y hay mucha gente que tiene mucha hambre y hay muchos que te lo están ayudando y no valoran eso. Y no se dejan ayudar. Por eso fracaso. Tienen que valorar más al que te está ayudando, porque no todo el mundo saca de su tiempo para ponerte atención. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces tienen que respetar más y tener más disciplina, en verdad, la disciplina ante todo, porque con eso es que se llega lejos. Queremos agradecerte por estar para las cámaras de Franjul TV Show. No, no, gracias a ustedes y gracias a Franjul por la invitación. Como les digo, este estudio de ustedes, cuando ustedes quieran venir, estamos a la orden. Muchas gracias, hermano. White Diamond estuvo con nosotros para Franjul TV Show. Será hasta una próxima entrega y muchas gracias. Gracias.